La contemplación de María está hecha de palabra, de cruz y de Espíritu Santo. Dios la hizo especialmente contemplativa, porque tenía que cooperar con la obra redentora de Jesús. La contemplación meditando en el corazón como en María Santísima es el don del Espíritu Santo. Se nutre de la palabra, exige reflexión serena, detenida e íntima. Y con María da respuestas, desde el silencio a las exigencias y expectativas, al sufrimiento y a la esperanza de los que nos rodean. Nuestra Señora Dictatí, acompáñanos a una serena adoración y a un gozo encuentro con el Señor desde la Santa Escritura y desde la Santa Eucaristía. Nuestra Señora Dictatí, acompáñanos a una serena adoración y a un gozo encuentro con el Señor desde la Santa Escritura y desde la Santa Escritura. Nuestra Señora Dictatí, acompáñanos a una serena adoración 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 Nuestra Señora Dictatí, acompáñanos a una serena adoración